Policías estatales detuvieron a dos presuntos sicarios de la banda de El Chupón, generadora de mucha violencia aquí en el municipio de Puebla. Azael, alias El Ratón, y Raimundo Javier, alias El Chapa, fueron asegurados en la colonia Santa María con dosis de cristal, marihuana, cocaína, una báscula gramera y un arma de fuego calibre 45.